¡Suscríbete! 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 ¡Atras atrás ¡Atrás! ¡Tres, dos y uno! Porque no puedes decirme nada a la hora de rimar Este pendejo lo hace tan mal Que seguro que estando en tu barrio Que el pendejo se siente que no juega de local A la mierda tu carnal Tengo que el terco 7-7, 6% pa' ganar Porque no puedes ni lograr Tengo que el spray con mis freestyle Y esto no me va a sonar Me va debajo, pero que dice que este amigo Y ya te estoy sacando que no es el colectivo Y que me habla del freestyle Si hablamos del spray tu serías que el fío Ya es el desastre El desastre Suéltale un beat El spray no falta ningún desastre El spray es justo cuando parpadeas No lo viste, ya el desastre es cero Más neto contra rivales y a cero Que tú te vienes a decir que eres cancerbero De cancerbero tú tienes Lo blanco y lo coquero Nada más, papá, que vienes a contar Y luego me tiras que no me siento local En el puro o en martes Yo soy local, incluso en cualquier parte De este sistema solar Mi tiempo Retroceda Se lo lleva H